Muy buenas chicos, ¿qué tal? Estamos aquí en un nuevo vídeo y en este vídeo básicamente os voy a enseñar a cómo buscar, bueno, más que buscar, cómo hacer que nuestro bot encuentre puntos relativos en un gráfico. A ver, antes de nada, Kevin, ¿qué es un punto relativo? Un punto relativo es básicamente un máximo o un mínimo. Y chicos, esto, bueno, este vídeo es la primera parte de una serie de vídeos que voy a hacer para básicamente construir el mejor bot que se haya construido en YouTube. Lo que vamos a hacer chicos es lo siguiente, dejadme abrir el Paint. Chicos, vamos a buscar, digamos que tenemos el mercado, a ver, ¿dónde está el ratón? El ratón está aquí. Digamos que tenemos el mercado y yo que sé, el mercado tiene esta estructura. Pues lo que vamos a hacer es básicamente un bot que lo primero que haga es reconocer estos máximos y estos mínimos. Entonces, teniendo estos máximos y estos mínimos, el segundo paso va a ser básicamente pues dibujar leñas, básicamente para que sea visual. Pero teniendo localizados estos puntos, lo que vamos a hacer es crear una inteligencia artificial que básicamente lo que haga es reconocer y buscar patrones. Digamos que yo que sé, que siempre que tenemos este patrón, pues yo que sé, que el precio siempre va para abajo o siempre va para arriba o lo hace con mucha frecuencia. O que yo que sé, cuando tengamos un patrón como este, que se va así cerrando, pues que dependiendo de X atributos, pues el precio va para arriba o el precio va hacia abajo. Lo que vamos a hacer, chicos, es una inteligencia artificial que se base, bueno, que lo que haga sea básicamente hacer eso, buscar esos patrones y pues nada, operar. Entonces, el primer paso para crear la inteligencia artificial es básicamente reconocer estos puntos y la verdad que no es algo sencillo. Entonces, chicos, vamos allá, vamos a hacer esto. Pero antes de todo esto, tengo que enseñaros, chicos, la super comunidad. Comunidad, fijaos que aquí, si nos vamos a Comaculearn, que estará en la descripción, tenemos la comunidad que básicamente tiene aquí un montón de cosas. La verdad que estamos creciendo, somos ya un montón, dejadme chequearlo, pero somos ya 456. De hecho, creo que en las últimas dos semanas se han unido como 100 personas. Estoy muy contento, chicos. Y chicos, con la comunidad, fijaos que tenemos aquí el canal de MQL5 para los estudiantes, porque también tenemos el super curso de MQL5, que es para aquellos que básicamente, pues bueno, quieren aprender a programar, quieren aprender a crear sus propios bots, quieran venderlos, etcétera. Y básicamente con este curso aprendes todo eso desde cero. No hace falta saber nada de programación para hacer este curso y convertirte en un programador de bots, de trading. Entonces, chicos, comencemos con esta super tarea de básicamente buscar relativos. Fijaos que aquí tengo ya un código que básicamente estaba yo probando. Vamos a borrarlo. Y lo que vamos a hacer, chicos, no voy a borrar este archivo, vamos a guardar estos cambios. Lo que vamos a hacer es venirnos aquí a Include, vamos a darle a Nuevo. Fijaos que pone aquí ahora Archivo incluido, Siguiente. Aquí lo que tenemos que hacer es básicamente poner Relativo. Si ponéis aquí Relativo o como queráis llamarlo, pues le dais a Siguiente, Finalizar, se os crea un archivo. Y básicamente el archivo que se os crea es este de aquí. Ah, yo es que lo tengo aquí en esta carpeta, Athena, que es el nombre del proyecto, el nombre del bot. El bot se va a llamar Athena, diosa de la guerra. Y pues nada, vamos a empezar a construir ese magnífico bot. A ver, antes de nada, chicos, lo que tenemos que hacer es crear lo siguiente. Tenemos dos tipos de puntos relativos. Por lo tanto, voy a crear una numeración. Voy a poner aquí Relativo, Tipo Relativo. Eso es, Tipo Relativo. Entonces, este tipo lo que va a tener es lo siguiente. Va a tener un máximo, un mínimo. Y quizás nos sea útil tener algo como None, de que no tenemos ni máximo ni mínimo. Quizás esto nos sea útil en el futuro. Teniendo esta numeración que nos permite decir si tenemos un punto que es máximo, si tenemos un punto que es mínimo, lo que tenemos que hacer ahora es básicamente definir la estructura de un Relativo. Entonces aquí voy a definir la estructura. Entonces, en un Relativo lo que yo voy a hacer es guardar información. ¿Qué información voy a guardar? Voy a guardar, por ejemplo, vamos a guardar aquí, yo qué sé, el precio. Vamos a poner aquí Price. Vamos a ponerlo en inglés. Price. Voy a guardar también, por ejemplo, el tiempo en el que está. Va a ser la vela de Time. Time. Y por ahora, para este vídeo, vamos a dejarlo así. Básicamente, chicos, en este vídeo yo lo que quiero es simplemente construir ese algoritmo que nos permita encontrar máximos y mínimos. Entonces, vamos a construir las funciones que nos permitan encontrar esto. Vale, antes de nada, como esto está en un archivo aparte, no tenemos variables globales. Por lo tanto, vamos a tener que recibir siempre los Arrays. ¿Qué significa eso, chicos? Que básicamente, por ejemplo, si yo ahora creo la función Buscar Relativos, pues aquí en los parámetros tendré que recibir, en Queue Rates, las velas. Entonces, esto es una dirección, pero por aquí velas, eso es. Entonces, y recibiendo las velas, ahora lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que pensar, ok, aquí tendré un número de velas y tengo que buscar todos los relativos. Pero es que además, para buscar un relativo... Entonces, chicos, vamos a explicar aquí el algoritmo. Fijaos que aquí tenemos un mínimo. A ver, ¿por qué es un mínimo? Porque es el valor mínimo que hay alrededor de X velas. Tiene una profundidad. Si decimos que tiene una profundidad de 5, ¿qué significa esto? Que si yo comparo, por ejemplo, este close con el close de las 5 velas que hay a cada lado, pues básicamente es el mínimo. Fijaos que si yo me voy, por ejemplo, a esta vela de aquí, el close comparado con las 5 velas que hay a cada lado no es el mínimo. De hecho, este mínimo es gordo porque si yo pongo, por ejemplo, una profundidad de, yo qué sé, por ejemplo, aquí 20 barras, 20 velas, pues básicamente sigue siendo el mismo. Entonces, ese es el concepto de profundidad. Entonces, lo que yo voy a hacer es que aquí necesito recibir la profundidad. Voy a poner aquí profundidad. Genial, pues ahora lo que yo tengo que hacer es, vale, voy a recorrer todas estas velas, digamos que yo qué sé, que recibo un array de velas y recibo las velas desde aquí. Hasta, por ejemplo, hasta aquí. Pues yo tengo que recorrer todas las velas comprobando si las velas que hay al lado son, básicamente, pues un mínimo o un máximo. Pero chicos, por ejemplo, si empieza desde aquí y tengo que comprobar la siguiente vela, esta vela no podemos considerarla un máximo. ¿Por qué? Porque fijaos, no tenemos, si la profundidad es 5, no tenemos 5 velas al lado porque estamos empezando desde aquí. Entonces, esta estaría descartada. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo hacemos eso? Hay que hacer un bucle. Entonces, voy a poner aquí for in i igual a, vamos a poner profundidad, que significa esto, que, por ejemplo, si la profundidad es 5 y la primera vela es esta, pues básicamente empezaremos a chequear desde la vela número 5, desde aquí, pum, profundidad, eso es, hasta i menor que. Pero también pasa lo mismo con el final. Por ejemplo, si acabamos aquí, esta vela anterior no podemos comprobarla. ¿Por qué? Porque no tiene suficientes velas a la derecha. Entonces, tengo que buscar una vela, la última vela tiene que ser una vela que tenga suficientes a la derecha. Por lo tanto, tengo que acabar en, vamos a poner aquí el size de las velas, vamos a poner aquí size, y voy a poner esto, que es array size, para saber cuántas velas hay, eso es, voy a poner esto, en vez de size voy a poner num velas. Perdonad mi voz, chicos, voy a poner num velas menor que profundidad, eso es, y incrementamos el contador. Genial, ya estamos recorriendo el array como debemos, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que comprobar esa condición, entonces, yo aquí lo que voy a hacer es, vamos a poner aquí, tipo, relativo, tipo, y básicamente voy a preguntar, ¿es relativo? Es relativo, por ejemplo, si le paso el array de velas, si le paso el índice que estoy comprobando, y creo que ya está, si le paso todo esto, es este punto, relativo, pues yo aquí voy a poner una función que va a ser bool y es relativo, genial, ¿y qué recibe? Recibe el array de velas, eso es, y recibe el índice, voy a poner aquí int índice, genial. Entonces, aquí dentro de esta función es donde compruebo todo eso de que si las velas que están a este lado y a este lado son menores, pues básicamente es un máximo o un mínimo. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es lo siguiente, vamos a hacer lo siguiente, voy a crear aquí dos variables, es máximo, que esto va a ser, vamos a ponerlo en true, y esto es bool, es mínimo. Vamos a comprobar a la vez ambos casos, fijaos, o sea, yo tengo aquí este mínimo. Lo que voy a hacer es que si me pasan aquí este close, pues voy a ir por estas de aquí y voy a comprobar, ok, es este valor por encima, está este valor por encima, está este valor por debajo, etc. Entonces, creo que se va a entender mejor cuando construya el algoritmo. Yo lo que voy a hacer es, ok, for int i menor que, perdón estos, i igual a, vamos a poner índice menos, y hay que recibir la profundidad también, vamos a poner aquí, int profundidad, voy a poner aquí, profundidad, eso es, índice menos profundidad, genial, i, i menor que, índice más profundidad, y aquí esto es un menos uno, i más más, estupendo, pues vale, ahora lo que tengo que hacer es comprobar que cada elemento esté por encima o por debajo. Aquí voy a poner lo siguiente, if, por ejemplo, velas y close, si este valor es menor que velas índice, la vela que estamos comprobando, índice close, esto significa que la vela índice close no es un mínimo, por lo tanto, es mínimo, lo ponemos a false. Genial, aquí, ¿qué más hay que hacer? Velas y close, esto es lo mismo pero para el máximo, si encontramos una vela, y aquí se me ha olvidado una cosa que tengo que hacer, si encontramos una vela, eso es, que esté por encima, pues decimos que es máximo, o sea, que no es máximo. Entonces, aquí lo que hay que hacer también es que la vela que estamos comprobando, si i es igual al índice, pues básicamente hay que decir continue, básicamente nos saltamos esto que hay aquí. Entonces, genial, ya tenemos que estamos chequeando todas las velas que hay alrededor, y si encontramos una que está por encima o por debajo de nuestra vela que estamos comprobando, pues básicamente descartamos si es máximo o si es mínimo. Estupendo. Teniendo eso, digamos que llegamos aquí a un punto en el que los dos es máximo y es mínimo, si ambos son falsos, ya podemos parar de comprobar. Vamos a poner es máximo, es mínimo, false, vamos a poner aquí break, para que salga del bucle. Entonces, si sale del bucle, aquí lo que voy a hacer es, si es máximo, pues voy a devolver, aquí de hecho esta función no tiene que devolver bool, tiene que devolver el tipo de relativo que tenemos, vamos a poner return, y el tipo de relativo va a ser máximo. Estupendo. Si es mínimo, fijaos chicos que código tan limpio, tenemos aquí todo súper claro, si es máximo, si es mínimo, pues devolvemos mínimo. Eso es. Y si no tenemos ninguno de los dos, pues fijaos que ahora nos sirve ese tipo que he definido, que es el non, y voy a poner aquí non. Estupendo. Teniendo esta función, ya lo que puedo hacer aquí es relativo, devuelve el tipo relativo, tiene la profundidad, eso es. Entonces, lo que puedo hacer es, vale, si es este tipo, aquí tengo que guardar en algún lado básicamente eso, que es tal. A ver, en el futuro lo que he pensado hacer era básicamente, pues, definir una cola y guardar todo ahí. Creo que eso lo voy a dejar para el siguiente vídeo. En este vídeo vamos a centrarnos en, básicamente, reconocer estos puntos y al menos printearlos para ver si está funcionando todo correctamente. Entonces, aquí lo que voy a poner ahora es lo siguiente. Voy a crear un relativo. Vamos a poner aquí relativo y vamos a poner relativo, por ejemplo. Y aquí, pues voy a modificarlo, relativo. Aquí, perdón, esto vamos a hacer lo siguiente. Aquí, de hecho, hay que guardar también el tipo. Tipo relativo. Vamos a poner aquí tipo. Genial. Y, vale, a ver, hemos declarado el relativo. Tipo, básicamente, hay que guardar la información si, básicamente, es un relativo. Entonces, lo primero es comprobar, ¿es esto un relativo? Si tipo es diferente de non, pues sí, tenemos un relativo. Ahora se trata de saber qué es, máximo o mínimo. Como, if tipo es igual a máximo, pues haremos una cosa y, si es mínimo, haremos otra. De hecho, va a ser muy parecido a lo que hagamos. Else, pues haremos aquí otra. De hecho, lo que os digo, va a ser extremadamente parecido a lo que hagamos porque aquí, lo que tenemos que hacer es, ok, tenemos aquí el relativo declarado y ambas, o sea, el price y el time va a ser el mismo. Va a ser simplemente coger aquí, por ejemplo, relativo.price va a ser igual a velas i, que es la vela actual, close. Genial. Relativo.time va a ser igual a velas i.time. Genial. Y aquí en máximo, lo que hay que hacer es simplemente, relativo, esto es, tipo, eso es, vamos a poner aquí que sea máximo. Y por último aquí, relativo, tipo, que sea igual a mínimo. Yes, sir. Genial. Pues ya tenemos aquí esto definido. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, aquí es simplemente poner un print para ver que todo esté guay. Vamos a poner relativo, dos puntos, y voy a poner aquí, no, relativo, guión, precio, dos puntos, voy a pasar aquí relativo, dos puntos, price. Y aquí, vale, y aquí, perdón, que se me ha olvidado, tengo que poner double, esto es, double to string, eso es, double to string. Aquí, de hecho, ahora hay que poner guión, vamos a poner aquí tiempo, dos puntos, vamos a poner relativo, time. Y genial, tenemos esto de aquí, estupendo. Vale, pues, ahora, ¿qué más? El tipo, la verdad que me la pela. Entonces, voy a poner aquí esto. Vamos a mover esto aquí dentro, porque si no, nos va a pintar lo de todos los relativos. Eso es. Aquí será básicamente donde añadamos el relativo a una cola. Entonces, yo lo voy a dar aquí a compilar, por ahora compila todo perfectamente en este archivo, y me voy a ir a un bot. Entonces, chicos, como siempre, le vamos a dar aquí a experts, nuevo, a ser experto. Y como os he dicho, chicos, este bot lo voy a llamar Athena, Athena. Entonces, ya tengo el bot creado aquí arriba. Esto es poner aquí Athena, siguiente, siguiente, finalizar, borráis todo, y tendréis este archivo aquí vacío. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es include, voy a incluir esto, creo que es entre comillas, y aquí me tengo que ir a Athena. Eso es. Y esto es relative.mqh. Fijaos que aquí está el archivo. Genial, pues, teniendo esto, tengo, voy a poner aquí void on init, debo poder ser capaz de tener aquí la función buscar, a ver cómo la he llamado. Sí, buscar relativos. Vamos a ver si esto está bien. Buscar, no aparece. Dejadme chequear si esto es con esto así. Zina, si yo ahora pongo buscar, no aparece, pero bueno, vamos a probar. Buscar relativos. Aquí yo lo que necesito es declarar también. Vamos a declararlo aquí dentro mismo. Vamos a poner aquí mql rates. De hecho, vamos a declararlo fuera. ¿Por qué? Porque en nuestro bot no será útil tenerlo fuera. Mql rates. Vamos a poner aquí velas. Yes, sir. Aquí vamos a poner copy rates. Y voy a poner ok. Del símbolo actual. Vamos a poner del periodo actual. Y la starting position, por ejemplo, la 0. Yo qué sé, sí, 0. Y vamos a coger 100 velas. Entonces aquí voy a guardar velas. Y ahora lo que tengo que hacer es básicamente, antes de esto, perdón, tengo que poner array set a series. Para que la última vela sea el primer elemento del array. Velas. Y aquí true. Estupendo. Entonces aquí hay que pasar las velas. Luego hay que pasar la profundidad. Que, por ejemplo, quiero que sea de 10. Y chicos, vamos a probar. De hecho, sí, ya lo he cargado. Eso es. Velas hides global variable. Ah, sí que puedo acceder a las variables globales. Estos no tenían ni guarra. Sí que puedo acceder. Esa es buena, esa es buena. Esa es buena saberlo. De hecho, aquí vamos a poner, no sé, voy a poner velas, yo qué sé. Mira, voy a poner aquí esto delante. Simplemente para diferenciarlo. Y, ¿veis chicos? Yo aquí, como vosotros. Yo aquí descubro cosas. Yo no lo sé todo. Entonces vamos a darle aquí a compilar ahora. Eso es. Estupendo. Y voy a, por ejemplo, probar este mercado. Esto solo se ejecuta una vez al principio. Ay, esperad. Por lo tanto, a ver, vamos a chequear. Ok, bot iniciado correctamente. Y estupendo, chicos, no ha funcionado. Entonces, vamos a ver qué narices está pasando. Ah, no, claro, ya sé por qué no ha funcionado. No ha funcionado porque no he elegido el bot. Vamos a irnos. Ah, voy a quitar esto del range breakout. Athena. Athena X5. Le voy a dar aquí a empezar y vamos a chequear. Vamos a chequear. A ver. Pa, aquí está. Entonces, vamos a chequear. Tenemos aquí. Ha detectado, básicamente, pues, cinco relativos. Fijaos que, a ver, ¿dónde tenemos uno? Uno lo tenemos a las seis de la tarde del día 29 de diciembre. Entonces, si me voy al 29 de diciembre, aquí, a las seis de la tarde, ha encontrado algo. Y esto no tiene pinta de ser ni un máximo ni un mínimo. Si me voy, por ejemplo, a las 22, también he encontrado algo, pero no entiendo el qué. ¿Esto qué es? Ah, esto es del 28. Me voy al... Ah, no, es que estaba en el día 30. Disculpadme. Si me voy al 29 a las seis, ¡pau! Este es un máximo. Yes, sir. Lo he encontrado. Si me voy al 28 a las 22. Vamos a irnos al 28 a las 22, ¿ok? Pum, 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 pum. A las 22. ¡Pau! Aquí tenemos un mínimo. Yes, sir. Está funcionando el algoritmo correctamente. De hecho, venga, el vídeo no me está quedando súper largo. Vamos a dibujar al menos algo. Vamos a dibujar aquí un puntito o un algo para ya coronar. Entonces, voy a venirme aquí, al código, y... Fijaos, chicos. Programar es divertido. Cuando veis aquí, ¡pau! Punto, tal, todo funciona. Programar es súper divertido. Entonces, quizás soy yo, que soy un fucking crazy man, pero para mí es súper divertido. Entonces, vamos allá. Vamos a dibujar esos relativos. A ver, dibujar, chicos, que por cierto, por cierto, que no se me olvide comentarlo. Chicos, recientemente he añadido una sección que no he puesto en la descripción, pero he añadido una sección para dibujar objetos. Fijaos, es la última. Cuarenta minutazos de cómo dibujar objetos para que tú seas capaz de dibujar tus flechas, tus líneas, etc. Entonces, chicos, voy a usar ese conocimiento que he obtenido en el curso y voy a ponerlo aquí. Y, chicos, decidme, MQL5, MQL5, crea tus propios bots de trading. Es el mejor curso de trading bots que hay en el internet. Entonces, vamos allá. Vamos a dibujar ya los puntos. Vamos a dejar aquí ya las clipo y heces. Y, vale, a ver, aquí, ¿qué tengo que hacer? Vamos a poner object set. Esto es object create. Hay que crear en el gráfico object name. Voy a poner aquí object name. Ah, object name. No tengo que poner un número, tengo que poner un nombre. Voy a poner punto, yo qué sé. Lo que nos salga de la polla. Integr to string. Voy a poner aquí, yo qué sé. A ver, el nombre básicamente va a ser lo siguiente. Si ha encontrado el punto en el índice 12, pues va a poner 12 punto. Ya está. Ese va a ser el nombre. No nos vamos a complicar. Keep it simple, guys. Keep it simple. Aquí, object. Hay un montón de objetos, pero yo quiero un punto o un algo, no sé. Entonces, voy a buscar a ver si hay algo como eso. Hay arrow up, arrow tal. Pero no hay point o algo así. No me apetece buscarlo tampoco en internet. Por lo tanto, yo qué sé. Mira, voy a poner el arrow, arrow, object, arrow, check down, left, up, por ejemplo. Up. Y aquí eso, window 0, time. Chicos, lo tenemos en el relativo. Si yo pongo aquí relativo, dot time, perfecto. Y si pongo aquí relativo, price, lo tenemos ahí, perfecto. Entonces, antes de nada, chicos, voy a poner aquí string name. Y básicamente el nombre lo voy a declarar aquí. ¿Por qué? Porque si no, chicos, va a ser un fucking jaleo. O sea, porque el nombre lo voy a tener que usar bastante. Y eso. Entonces, aquí también, chicos, voy a cambiar un poquito esto. O sea, cuando sea máximo, la flecha tiene que apuntar abajo. Por lo tanto, voy a hacer aquí relativo. Punto. Tipo. Aquí, de hecho, mejor. Esto lo tengo en tipo. Voy a poner aquí tipo. Si el tipo es igual a, vamos a poner máximo, pues tiene que apuntar para abajo. Máximo, ¿seré capaz? Ahí. Tengo que apuntar hacia abajo. Object arrow down. Y si no, pues tiene que apuntar hacia arriba. Yes, sir. Entonces, ahora tenemos que modificar este objeto. Object set integer chart 0 name. Esto es lo que os digo de que lo vamos a utilizar bastante. Aquí, object color, por ejemplo. Voy a poner color. Yo qué sé. Voy a poner aquí un... Algo que se vea. Yellow. Yellow se suele ver. Voy a poner aquí clr yellow. Y long value. Esto me está rompiendo. Property modifier. A ver, esperad. Porque creo que lo he leado. Name object, property ID. ¿Qué es esto? Property modifier. Y creo que la estoy leando, chicos. De hecho, dejadme buscar algo que haya hecho en el pasado porque me estoy rayando objetos. Aquí, por ejemplo. Rectángulos, flechas. De hecho, esto es del curso. Flechas. Aquí, object. Vale, sí, está bien. O sea, no me falta nada más. De hecho, aquí puedo coger y pegar esto para que sea más grande la flecha. Y volvemos aquí. Y le voy a dar esto. Estupendo. Tenemos el width y soy bobo. He quitado esto de aquí. Y ya está. Punto y coma. Entonces, chicos, width five. Creo que esto debería ser unas flechas gordas como a mí. Chaval, cuidado, cuidado. YouTube no permite esos chistes. Entonces, le voy a dar aquí a empezar. Y, vale, sigue encontrando los mínimos. Vamos a ver si pinta flechas. ¡Pau! ¡Pau! Chicos, fijaos. Tenemos aquí la flecha, a ver, descolocadísima. Pero, chicos, aquí está. Y fijaos qué potente es este algoritmo que... Chicos, ¿dónde está el máximo? ¿Dónde está? Está aquí. Lo ha encontrado. Y aquí tenemos el mínimo. Y aquí tenemos otro máximo. Y aquí tenemos otro mínimo. Chicos, lo tenemos. We fucking did it. Lo hemos hecho. No sé si hay otro por ahí. Mira, sí. Está aquí. Chicos, hasta aquí este vídeo. A ver, puedo arreglar esto. De hecho, venga, vamos a arreglarlo. Antes de que se acabe el vídeo, vamos a arreglarlo. Vamos a dejar las cosas bien hechas. Y, a ver, price. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa, chicos. Aquí yo voy a sumar un valor. Esto se está haciendo muy grande. De hecho, podría hacer lo siguiente. Vamos a ponerlo con esta anotación. Pa, 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 pa. Eso es. Vamos a bajar las cositas para que podamos leerlas. Las bajamos. Eso es. Y yo voy a hacer aquí lo siguiente. A ver, si el tipo es máximo, yo tengo que sumar algo. Fijaos. Voy a sumar aquí algo. Si el tipo es máximo, voy a sumar aquí, yo qué sé. Es que esto también depende del gráfico y demás. A ver, ¿cómo puedo hacer esto? A ver, arreglo fácil es que, como es un gráfico de 4 horas, pues, fijaos. O sea, tengo que sumar aquí, yo qué sé, 2000 puntos. También es este mercado, que es raro. O sea, 2000 puntos. Vamos a poner... Sí, 2000 puntos. Que sume 2000 puntos. Pues vamos a sumar aquí 2000 por el valor de un punto. Y si no es máximo, si es un mínimo, el mínimo, chicos, lo está haciendo de locos. Entonces, esto es tan simple como no sumar nada. Que sume aquí 0. Estupendo. Pues voy a compilar este de aquí. De hecho, chicos, una cosa. No hace falta compilar este. Si le dais a compilar este de aquí, os compila ambos. Si no me equivoco. Le vengo aquí. Empezar. Y vamos a ver. Entonces, vamos a... Chicos, 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 chicos. Aquí lo tenemos. Fijaos dónde tenemos aquí. La flecha superior. Y chicos, hemos creado... En cuestión de... A ver, ha sido un poquito largo, pero... En cuestión de 10-15 minutos de código, hemos creado un algoritmo que básicamente nos encuentra máximos y mínimos. Chicos, este código lo voy a pasar en mi comunidad. Antes los... Una cosa importante, chicos. Antes el código lo subía a GitHub. Lo dejé de subir. Y ese código no lo tengo porque lo tengo en un ordenador antiguo. Y eso. Que a partir de ahora voy a subir los... El código de los vídeos aquí. Entonces, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Que hayáis entendido cómo crear estos máximos, estos mínimos. Que os planteéis acceder al maravilloso, único, especial, increíble curso de MQL5. Chicos, el mejor curso que hay en el internet. Pensáoslo. Ah, por cierto, por cierto. Yo aquí os hablo como si fueseis aquí mis colegas. Mucha gente no usa esto de lo de hazte afiliado. Chicos, podéis ganar dinero si vendéis el curso. Y chicos, la comisión que hay es gigante. O sea, el 60%. Si alguien... O sea, esto es, le dais hazte afiliado. Si os quiere aquí un enlace. Y si alguien compra el curso a través de ese enlace. Básicamente, chicos, os lleváis 29 dólares por venta. Si el que compra, pues, hace el pago único. Si es esta de la suscripción, os lleváis 7 dólares. Que chicos, que yo sé, para aquellos que estáis en Latinoamérica. Este dinero es un dinero importante. Entonces, yo de verdad, yo os lo planteo. Podéis coger mis vídeos, mis contenidos, hacer reels, haced lo que queráis. Chicos, os invito a que os hagáis afiliados. No cuesta nada de dinero. De hecho, podéis darle a hazte afiliado. Y sin meter ningún banco ni nada, os hacéis afiliado. Compartirse el link y lo tenéis. Luego, cuando queráis recibir el dinero, obviamente, tendréis que poner qué cuenta bancaria. Bueno, ¿a qué cuenta bancaria queréis que el dinero os sea enviado? Pero chicos, yo creo que esto es la pollísima, la hostia. Y por alguna razón, pues, nadie lo está usando mucho. Y, joe, es que hay mucha gente que se dedica a subir shorts de otra gente, tal, no sé qué. Chicos, con mis vídeos podéis hacer eso mismo. Y a mí, de hecho, me encantaría. Entonces, ahora sí, chicos, vamos a acabar este magnífico vídeo. Y, chicos, que hemos creado máximos, mínimos, etc. Y, bueno, que nos vemos en el próximo vídeo.